¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento nervioso. Me siento tranquilo. Me siento contento de estar aquí. Señor Bebé de Sonora, mi tierra que me vieron a hacer. La verdad, me siento un poco ansioso ya por subir a hacer lo que siempre he hecho, el boxeo, pero en diferentes condiciones ahora, con mucho más edad, con menos facultades. Pero lo que se aprende no se olvidan, yo creo que van a ver del 100%, yo creo que el 1, 2, 3%. Pero la gente va a salir con el detalle. ¿Cómo has sentido, Julio, el apoyo de la gente sonorense a tu llegada aquí? No, fíjate que ha sido increíble, la verdad, el recibimiento, el acojo de todos los de Sonora, porque siempre ha habido mucha controversia, si soy de Sonora, si soy de Culiacán, Sinaloa. Y yo ya les expliqué hoy en la conferencia de prensa y siempre lo he manifestado por cuestiones de trabajo de mi padre, desafortunadamente tuve que irme a dedicar a Culiacán, Sinaloa, donde lógicamente ahí he crecido, me he forjado. Quiero mucho a Culiacán, pero como siempre lo he dicho, soy sonorense, sonorense muy bueno. Y sabemos que tus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, ya tienen fechas definidas para sus siguientes combates. ¿Cómo ves sus peleas? ¿Qué sigue para ellos en su carrera? Pues mira, aquí está Omar, ¿me entiendes? Si tiene prohibido perder su próxima pelea, me ha firmado un contrato donde diga si pierdo esta pelea, papá, me retiro. ¿Me entiendes por qué? Porque ya hay muchas autocríticas, muchas críticas hacia ellos y yo la verdad estoy cansado, estoy un poco a veces triste, a veces alegre cuando ganan. Pero yo sé que bien preparados ellos pueden dar mucho más, pero como les digo, todo depende de ellos, ¿me entiendes? Todo depende de cómo se preparen. Hoy en día tenemos varios boxeadores nacidos en Sonora que están sobresaliendo, algunos campeones mundiales, algunos en ascenso. ¿Cómo ves tú actualmente el boxeo sonorense? No, lo veo muy bien, sobre todo con este Gajito Estrada, que cada vez que pelea me gusta más cómo pelea, la verdad es un peleador muy completo. El City Salido, pues ni se diga, un peleador muy aguerrido, que siempre nos regala grandes peleas, y ahora tiene una pelea muy difícil con Merchel, el Gallo tiene una pelea difícil con este, con Rubisay, y siempre Sonora, siempre Sonora ha estado ahí presidente, ¿no? en el boxeo mundial, y siempre Sonora ha dado grandes campeones. Para muestra, pues aquí estoy yo. Gracias. Gracias.